En otro hecho, pero en el departamento del Quiché, nos vamos al occidente del país, en la terminal de buses de Santa Cruz de Quiché, se localiza una persona fallecida aparentemente por intoxicación alcohólica. Elementos de los bomberos voluntarios, también en este caso bomberos municipales departamentales ubicados en el lugar, notifican a las autoridades correspondientes para que ya llegue el Ministerio Público y pues también realice allí las pesquisas necesarias. Desafortunadamente, dos personas fallecieron en las últimas horas en estos hechos aislados.